Bueno, con ustedes, Maye Otalo Orán, la canción se llama Mi alma en pleno, con todo cariño, ¿qué dice? Yo pensé que jamás podía amar en pleno el alma, que el amor iba a ser pa' mí siempre tan casual Siempre fui el jardinero infame que igual le daba, deshojar el rosal más lindo, sin más ni más Fue tal vez la inocencia de tu mirada, niña, que con hilos de dulce miel un día me enredó Te volviste, nena, mi caula, prisionero de tu mirada, de cómo hablas, ese soy yo Sin tener velero dirección ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué pudiste hacer? Qué lindo es querer, a mi muchachita Por bravo que estés, ya la veo y ya, no sé qué me hará Mi hermosa bonita, solamente morena te digo, que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo, que no cambien y Dios nos permita Díganse que no debes por antes al sol, aunque entiendes tú sacar de azúcar al mar Sigue comportándote lo mismo, que no cambien y Dios nos permita Pierrona, pierrona, sí Adiós Este es el disco tuyo Nuevamente queridamos las mujeres Sigue comportándote lo mismo, que no cambien y Dios nos permita Ya el canario cambió el plumaje de oro tan lindo Un crucero partió llevándose malherido Ese duende que hacía que yo me importara mal Hace dos días creo que despierto soñé contigo Mi carruaje se iba llegando Mi carruaje se iba llegando donde estabas tú Con un cargamento de cariño Era yo mismo, tú la doncella angelical ¿Qué milagro hiciste conmigo? ¿Qué milagro hiciste conmigo? Señora mía virgen del pilar ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué milagro hiciste conmigo? Señora mía virgen del pilar ¿Qué milagro hiciste conmigo? Señora mía virgen del pilar ¿Qué milagro hiciste conmigo? Señora mía virgen del pilar ¿Qué milagro hiciste conmigo? Señora mía virgen del pilar Sigue comportándote lo mismo, que no cambien y Dios nos permita Sigue comportándote lo mismo, que no cambien y Dios nos permita Sigue comportándote lo mismo, que no cambien y Dios nos permita Ya el cadario cambió el plumaje, lloró tan lito Y el bien puro neotropo, tu blanco celestial Y un crucero partió llevándose mal herido Ese duende que hacía que yo me portara mal Muchas gracias Ahora hola mujeres, vamos a tener que ponernos las pilas Adel, oíte, vienen es con todo Sí señor